Un dato para que den como fierro en ese grupo de Whatsapp de madres, ahora que hablamos de escuelas, vicios y demás, tiene que ver con esto, mirá, para eliminar piojos y diendres, el mejor es piozán, porque es natural y deja el pelo genial en solo 5 minutos. Además, por su exclusiva fórmula, no precisa que pases el peine fino, ese metálico, que es la gran tortura para los chicos. Así que piozán y listo, pasa el dato en tu grupo de Whatsapp. Y además es de calidad Roemers, compartilo. Retomamos el debate, en instantes vamos a tener una conversación telefónica con el hermano de Juan Bonilla, que fue trabajador del taxi, que sigue en CTI desde febrero, al que se le sumó ayer el episodio de otro taxista baleado. Mientras tanto, y esperamos ese contacto, ah, lo tenemos, perdón. Carlos Quiroga, ¿me escucha bien? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, primer dato, ¿cómo está tu hermano? Bueno, el estado es muy delicado, ha sido operado ya 7 veces, le perforó, recibió una sola bala. Una bala, pero que hizo destrozos. Hizo destrozos, sí. Le perforó un pulmón, le perforó intestino, le tocó riñón y se tuvieron que estirpar y le dañó bastante páncreas, que es lo que más lo está afectando, ¿verdad? Bueno, por ahí es donde está el problema, el páncreas se segrega unas enzimas digestivas, según nos explican, que perjudica al resto de los órganos al estar por fuera de lo que sería el aparato digestivo. Entonces eso a su vez genera infección y es una infección que se está generalizando. ¿Los médicos son optimistas o se mantienen neutros? No, los médicos son neutros, pero está claro que, o sea, sí nos manifiestan que es un caso, pero muy, muy difícil. Sí, sí. Estamos esperando, o sea, mamá, otra cosa nosotros no tenemos para hacer. Yo primero que nada te quiero pedir 30 segundos porque me han hecho notas en otros lados y siempre lo dejo para lo último y me termino olvidando. Agradecer, pero de corazón y toda la familia está muy conforme con la atención que estamos recibiendo en la española, en el segundo piso, toda la parte de CTI, los cirujanos, los médicos internistas, enfermeras, hasta la gente de seguridad ahí de CTI que nos han tratado un bárbaro a todos. Sabemos que están haciendo lo humanamente posible por Juan. Bien. Y aparte pedirte disculpas, así que no, no, ningún integrante de la familia está en condiciones de estar tan expuesto. No, pero por favor, no, no es la idea y no era necesario. Pero bueno, queríamos primero saber noticias de cómo estaba Juan y también preguntarte por las reflexiones que hiciste públicas a través de una carta en Facebook. Vos sabés que hoy estamos en el programa planteando el tema de la violencia en general, tratando de encontrarle explicación, tratando de buscar, bueno, si existe la posibilidad de cambiar el rumbo y de entendernos un poco más entre nosotros. Esa carta, lógicamente, que está escrita desde el dolor, bueno, de lo que están viviendo ustedes en particular. Pero se ha sumado mucha gente a opinar, entendiendo, compartiendo el pensamiento o no. ¿Cambian tus reflexiones a la fecha? ¿Lo sentís diferente? Yo te voy a hacer una pequeña introducción. Yo la carta la escribo como forma de descarga el sábado muy tarde a la noche cuando llego de su sexta operación. Cualquier persona, de hecho familiares, en la carta lo dice, hay gente que se pone a llorar, hay gente que insulta a alguien y esa es su forma de descarga. Yo me descargué escribiendo unas líneas que fueron para mí, en principio, a las primeras personas que se las mostré fue a mi señora, a un amigo, a una prima, y me empezaron a decir que estaba muy bien escrita, que estaría bueno publicarla en algún lugar. Fue así que el lunes la envié, no a muchos lugares, a dos, tres lugares medios, y a partir de ahí, yo no puedo creer las repercusiones que he tenido, me han llamado de todos lados, he salido al aire en varios programas, que han levantado en portales, y son las palabras de un familiar dolido. Pero yo no cambio, yo no estoy haciendo esa carta ni dando esas reflexiones solamente desde el dolor. Yo lo que estoy diciendo en esas cartas, lo vengo pensando, pienso desde hace tres semanas, que es antes de que a Juan le pasara este hecho. Yo lo saben, mi círculo cercano, saben mi familia, mis amigos, yo manifiesto ahí que soy de una familia frenteamplista, de una familia izquierda que apoyamos este gobierno, que apoyamos esta política, me siento involucrado en lo que está pasando, me siento involucrado en las cosas buenas que ha hecho el gobierno, que a mi entender son la gran mayoría, y me siento involucrado en las cosas que no ha sabido resolver, como es el tema de la inseguridad. O sea, yo para empezar quiero dejar eso claro. Yo soy un frenteamplista independiente, yo no, pero para la izquierda, la ultra izquierda, ni para la derecha, porque he logrado una cosa con esta carta, que es poner a todo el mundo para el mismo lado, una cosa increíble. Entonces, he empezado a leer comentarios de las redes, y hasta que dije, no, no puedo estar leyendo esto porque me va a hacer mal, porque me pegan de todos lados, me pegan de izquierda, me pegan de derecha, y yo, gracias a que soy independiente, tengo esa posibilidad de poder... Yo lamento que tengamos que hablar de esto cuando tu hermano está en CTI, obviamente, ¿no? Pero también sé que es importante para ti por eso, por la repercusión, no sé si desmedida es la palabra, pero inesperada de tu carta. Claro, la carta si uno la toma aisladamente, podrías decir que efectivamente que sos un frenteamplista desilusionado y que puede ser un golpe al gobierno, ¿no? Entonces, por eso imagino yo que han reaccionado de muchas maneras distintas. Bueno, justamente, eso es lo que trato de manifestarte, de que yo no soy ningún desilusionado del gobierno. Así sí me da la posibilidad de ser independiente, de poder criticar las cosas que están mal, para contribuir en algo mínimo, en un grano de arena, de que se puedan mejorar. Si muchos más pudiéramos tener la posibilidad de tener voz, porque yo hoy tengo voz y tú me estás llamando porque, desgraciadamente, a mi hermano le pasó esto y yo porque escribí una carta. Pero yo esto lo vengo pensando de hace tiempo y yo no tenía un micrófono para decirlo. Está claro el tema de la inseguridad. Nadie la va a negar, no la podemos negar nadie. El frenteamplista que la niega, lo único que estamos logrando es barrer para abajo la alfombra. Yo no sé cuál es la solución a la inseguridad. Seguro que lo digo también en una parte de la carta que no es la que más repercusiones ha tenido, porque hablo del Poder Ejecutivo, hablo del Poder Legislativo y hablo también del Poder Judicial, porque yo creo que, y lo escuché ayer al fiscal de corte, Jorge Díaz, en un programa a la mañana, diciendo que él reconoce problemas y responsabilidades en el Poder Judicial para poder aplicar las leyes. O sea, acá estamos hablando de algo que es bastante más complejo que pedir la renuncia de Bonomi, porque es muy fácil pedir la renuncia de Bonomi y decir que la policía no actúa. La policía en este caso actuó perfecto. En, no sé, en dos días, en tres días, a lo sumo, los muchachos ya estaban en la cárcel. Mi miedo, mi problema, mi preocupación es qué va a pasar con esos gurises en tres, cuatro meses. Esos gurises sabemos todos que en pocos meses están afuera de vuelta. Entonces ahí es donde está el problema. Esa es la cosa que a uno le indigna, que a uno no le ve la salida al problema de la delincuencia y de la violencia. ¿Pero crees que la violencia solo remite a la delincuencia? ¿No la percibís en otras partes? ¿No la percibiste incluso en las propias repercusiones que tuvo tu carta? No, está clarísimo. Sí, está clarísimo. Lo que yo te comentaba recién de los comentarios, los pocos comentarios que pude leer. Yo estaba prestando atención al programa de ustedes en este momento y estoy de acuerdo en que la violencia está en todos lados. Todos estamos en una situación que no sé si es de estrés, de no sé qué, que nos lleva a ser un poco más violentos. En alguna medida un poco más, otros menos, pero es una sociedad, es un mundo más violento. Esto no es un problema de Uruguay. Hoy estamos viendo la foto de lo que está pasando acá, pero para analizarlo a mí me parece que debemos de ver la película. Y en Uruguay me parece que la película empezó en los años 70 con la dictadura, con los viernes post-dictadura y con el frente que no ha sabido resolverlo y se ha agravado la situación. Nosotros somos una familia de transportistas, todos, la gran mayoría, desde mi abuelo, en la época de Andés, mi padre, mi tío, mi hermano, mi medio hermano, todos trabajamos en transporte. Yo trabajé 15 años en el transporte y a mí me robaron dos veces, una vez con un revólver en la cabeza, un pibito que no tendría más de 10, 12 años, y otra vez con un cuchillo en el cuello. Y antes de eso tuve un comercio y a mi señora le asaltaron dos veces a mano armada. Y eso fueron bajo gobiernos que no fueron del Frente Amplio. Entonces, por eso a mí me, si bien yo escribo esta carta y me hago responsable por lo que escribí y por las críticas que hago del gobierno, yo me gusta y quiero dejar claro de que esto no es un problema exclusivamente del Frente Amplio, ni de este gobierno, ni yo estoy atacando al gobierno exclusivamente. Bien. Bien, te agradezco por estas palabras. Y resguardate, por lo menos de las redes en estos momentos, ¿no? No, lo tengo claro. De hecho, cuando tomé la decisión de empezar a publicarla, amigos y esta gente con la que consulté, fueron de las cosas que más me alertaron. Me dijeron, vamos a ver qué cosas buenas te puede dar y qué cosas malas te puede dar. Las buenas ya sabía. Yo me conformaba con que la carta fuera retuiteada en algunas cuentas por ahí y capaz que hasta con un poco de suerte publicada en algún portal. Tuve una repercusión muchísimo más grande de lo que yo me esperaba. Pero claro, también fui consciente y asumí mi responsabilidad de que en las redes iba a encontrar mucha cosa. O sea, de los pocos comentarios que leí, llegué hasta leer un comentario que, bueno, eso les pasa por estar con Uber, este debe ser de los guapos que van contra Uber. Hay cosas que no... Ahí es donde está la parte esta que vos me estás diciendo de la violencia. De la violencia, exacto. Sí, exactamente. Bien. Lo mejor para ti y para tu familia, entonces. Gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por atender el caso. Dale. ¿Qué querías decir, García? El aporte que hace Quiroga es un aporte muy importante. En un momento de gran dolor que le está atravesando junto con su familia, no pierde la serenidad, no pierde la cordura. Con un gran altura, además con un texto muy bien escrito, nos propone elementos para la reflexión que son muy profundos. No desde la ira, repito, que sería comprensible también, sino desde el razonamiento, desde la razón, que es lo que está faltando. Cuando hablamos de violencia y nos encontramos con el ejemplo como la carta de Quiroga, creo que renace la esperanza. Porque él se basa en la reflexión, se basa en el pensamiento crítico. Y dice cosas muy duras, pero está en su derecho y lo dice muy bien. Dice, todos, dice, fallamos, somos un país mucho más próspero económicamente que hace 10 años. Resurgieron los almacenes de barrio con familias enteras trabajando. Cada vez más shopping y todos llenos. Las calles colapsadas de cero kilómetros. Los aviones del aeropuerto de Carrasco salen llenos. Y no por gente en busca de oportunidades. Ahora se pregunta, ¿de qué le sirvió todo eso a Juan? Es el hermano, el que fue avaliado el 28 de febrero, que también luchó por el no a la baja, se pregunta Quiroga. Falló el frente amplio. Nos creímos que la delincuencia se arreglaba solo con un plato de guiso y una computadora. Perdimos 10 años de nuestras vidas para escuchar al ministro dando esta decisión. Graciano, si me permitís, cualquiera tiene acceso a esta carta y la puede leer. Lo que no me parece de orden ni justo es que, porque no digo que lo hagas tú, pero que sí mucha gente va a utilizar esta carta como herramienta para el debate político partidario. Y de verdad hay una persona en CTI. Sí, no digo que lo hagas tú. No digo que lo hagas tú. Es muy reflexivo esta carta. No digo que lo hagas tú. Digo que en general. Por eso no la estoy leyendo, por eso... Y por eso incluso hasta le pregunté si sostenía sus reflexiones, porque desde el dolor uno a veces puede decir algo y tal vez... Por eso el diálogo con él. Pero digo, la carta la puede encontrar cualquiera y la compartirá o no la compartirá. Perdón, yo le había prometido la palabra a nuestros invitados. Bueno, voy a retomar dos cosas que también yo planteaba. Primero, esto último, yo creo que hay una también pérdida de cierta valoración humanista en una sociedad absolutamente consumista y una exacerbadamente individual. Y hay, sobre el principio de pérdida de autoridad, que me parece que es un concepto central y atado al campo de la violencia, ya hace bastantes décadas, Anna Haring, que es una filósofa de primera línea en el pensamiento occidental, en el siglo XX, planteaba justamente que la gran crisis que iba a tener Occidente era una crisis de autoridad. Y sobre todo, a posterior de épocas violentas y autoritarias, como las que ella había vivido. Y justamente esa autoridad también implicaba que no es autoridad vinculada a autoritarismo. Bueno, eso iba a ser lo más difuso además de construir. Y a posterior de épocas autoritarias, en general, se pasa a ese otro péndulo. Hay una mayor cuestión más laxa, digamos por decirlo así, una mayor relatividad en ciertos valores, para escaparse justamente de estructuras rígidas que de repente se han deconstruido. ¿Y por qué eso saca lo peor del ser humano y no lo mejor? Bueno, yo creo que comparto algo de lo que él también planteaba, en que hay una época de deconstrucción y no hemos quizás vuelto a construir. Por ejemplo, sin llegar al punto de que quizás esa consecuencia que sacaba Graciano, que me parece que podía ser en el sentido de que quizás la lucha por los derechos llevara a... Bueno, pero es cierto que cuando uno focaliza en política absolutamente de derechos, pero no de responsabilidades, a veces nos pasamos en ese péndulo a la construcción de otro discurso, que nos pone en la otra punta de la violencia. Digamos, cuando no hay puesta de límites, cuando no hay un ejercicio de la autoridad, que no sea un ejercicio autoritario, porque la autoridad, cuando se legaliza, es cuando esa figura es un referente valorativo. ¿Se entiende? Nosotros, cuando yo era estudiante, y quizás en otras generaciones era más fácil entrar en un aula y de por sí el profesor ya era una autoridad, porque era un referente ético, valorativo, eso estaba concebido en el seno de las familias y en el seno de las instituciones. Eso no lo tenemos hoy. Yo entro hoy en clase y además de trabajar en el bachillerato, trabajo en ciclo básico, y me pasa perfectamente que cualquier chico de 12 años, ¿qué haces, profe, flaco? Yo qué sé, o sea, porque ya hay una horizontalidad instalada en la cual yo la construcción de mi autoridad, ya sea como referente pedagógico o como referente adulto, porque yo creo que es el mundo adulto el que básicamente está fallando, entre otras cosas, pues es un mundo adulto absolutamente adolescentizado en muchas cuestiones. Entonces, cuando uno lo ve, sobre todo cuando llama a los padres de estos chiquilines que a veces son problemáticos, y ves el padre o los padres que están o adolescentizados a la par del chico, o te dicen directamente que ellos no pueden en su casa con él y pareciera que fuera un problema de otro. O sea, entonces nosotros nos enfrentamos a ese problema. Y ahí hay que ver cómo el Estado responde, por eso para mí yo pongo hincapié en el campo educativo desde temprana edad y trabajar con las familias, creo que no hay otro espacio. Un espacio absolutamente autoritario sería como, ¿se acuerdan de aquella película? Como la naranja mecánica, digo, no, agarrar al violento y generarle mayor violencia para convertirlo en una ovejita, ¿no? Yo creo que lo que está bueno es tratar de construir en base a estas nuevas situaciones que tenemos. Vos decís, hay un espacio que hoy es más horizontal. Está bárbaro, en verdad, los hechos. Entonces, a mí, como me parece que está bárbaro, yo lo que digo es, bueno, en este espacio que hoy está configurado de esta manera, tenemos que construir la nueva figura de la autoridad. ¿Cómo es esa figura? Yo no lo sé. Para algo están las personas que no pensaban, pero digo, creo que no podemos pensar o pretender envolver a figuras que ya están obsoletas, porque la realidad cambió. Entonces, tenemos que, en esa deconstrucción, después que deconstruimos todo, bueno, ahí arrancamos. Es un desafío enorme, por eso digo, es complicado. Es construir desde cero, desde la deconstrucción total, empezar y arrancar desde cero, porque no podemos volver atrás, porque no podemos volver la sociedad atrás. Por eso lo que decís. Y además no está bueno porque me parece que hemos ganado mucho en esta sociedad ganando derechos. Pero es un desafío que hay que asumir, eso yo me refiero. Entonces, hay que asumir ese desafío. Ya no está dado de por sí. La pregunta es, ¿cuántas cartas más públicas tendrán que escribirse de alguna manera antes que podamos empezar a construir algo? Pausa y ya venimos.